¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Bien! ¡Bien! Leí en un libro que de vez en cuando el amo debe dejar que gane el perro, ¿eh? Tú leíste ese libro. Lo comprende. Lo acompaña. Soluciona sus casos. Y más de una vez le salva la vida. Más que un compañero, es su mejor amigo. Rex. Este y todos los domingos a las 18 en Montecardo. Tu televisión.